¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niñas, a Aprende en Casa 3. Y bueno, a una clase más de lengua materna español de sexto grado. Como siempre, es un gusto tenerlos con nosotros y contar con la presencia de la maestra Gaby para acompañarnos y guiarnos en nuestro aprendizaje. Bienvenida, maestra. Gracias, Juan Carlos. Me complace mucho estar aquí contigo y, por supuesto, con nuestros estudiantes en casa. Claro, gracias, maestra. Estamos listos para continuar este viaje y a través de la poesía. Pero antes, vamos con los valiosos consejos. ¡Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. ¡No salgas de casa! Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Aquí ya tomamos nota y estoy seguro que hay en casita nuestros estudiantes también, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir cuidándonos muchísimo, se los aseguro. Así es, Juan Carlos. Bueno, pues dígame, maestra Gaby, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de hoy continuaremos el trabajo con la práctica social del lenguaje 13. Escribir poemas para compartir y para hacerlo, reconoceremos las principales diferencias entre un poema y una narración. Luego leeremos algunos poemas e identificaremos varias de sus características como el tema, la manera en que se estructuran, los sentimientos que evocan y hablaremos un poco sobre el lenguaje figurado, tema del que profundizaremos más adelante. ¡Ay, pues son muchísimas cosas, maestra! Y bueno, ¿qué necesitamos para la clase hoy? Vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español de sexto grado, diccionario y lápiz o pluma para tomar nota. Gaby, pues supongo que como es costumbre, iniciaremos con un texto, ¿no? Una lectura, ¿cierto? Así es, Juan Carlos, era un texto narrativo. Pues como ya lo anticipé, uno de los objetivos de las clases es diferenciar las características de textos poéticos y narrativos, específicamente del cuento. Muy bien. Y como ambos son textos que nuestros estudiantes han trabajado en grados anteriores y nosotros ya abordamos el texto narrativo, la lectura nos permitirá recordar sus principales características para llenar la columna correspondiente de la tabla que se ubica en la página 161 del libro de texto. Perfecto, David. ¿Quieres que lea? Hoy no leeremos ni tú ni yo, Juan Carlos. Veremos el video del cuento La Junta de los Ratones, hecha por los actores profesionales de la Compañía Nacional de Teatro. Presten mucha atención a sus características y a la información que nos pide la tabla. Añadimos además la fila de estructura. Así que, adelante. Una vez, se juntaron los ratones para hablar de cosas importantes. Nuestra suerte estaría feliz si no fuera por el gato, dijo uno. ¡Eh, maldito gato! Dijo otro. Vivimos ajustados, temblando todo el tiempo. Ya no podemos más. Nunca podemos comer a gusto. Y es que el gato llega tan callado. Y da unos saltos tan enormes y tan rápidos. Otros muchos ratones tomaron la palabra. Y a veces hablaban varios al mismo tiempo. Pero a nadie se le ocurría la manera de evitar tamaños sustos. De repente, por encima de todas las voces, se oyeron los gritos de un ratón que tenía fama de inteligente. Yo sé lo que hay que hacer. Tengo en mi agujero un cascabel que suena muy bien. Ese es el remedio. Basta esperar que el gato esté dormido y colgarle el cascabel al cuello. Así, cada vez que el gato nos ande buscando, él mismo nos avisará y podremos escapar a tiempo. El discurso fue un gran éxito. Unos abrazaban al orador, otros lo besaban, otros le daban palmaditas, otros le decían palabras de felicitación y todos los demás aplaudían. Pero había un ratón viejito que no aplaudía nada. Le preguntaron por qué y él contestó. Ah, la idea no es mala. Pero aplaudiré cuando sepa una cosa. ¿Quién se animará a ponerle el cascabel al gato? Ay, Gaby, este cuento me fascina, la verdad. Lo recuerdo de la primaria con muchísima nostalgia y la lectura hecha por actores profesionales me pareció exquisita. Me alegra que lo recuerdes, Juan Carlos, y que lo hayas disfrutado también mucho. A partir de él llenaremos la columna correspondiente a los textos narrativos. Pero enfatizo, recuerden todo lo que ya hemos visto tanto en grados anteriores como en clases también. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Pues estoy listísimo. Ya saben, niños y niñas, aunque los represento desde acá, pues no dejen de contestar allá en casita. Muy bien, Juan Carlos. Pues vamos directo a la tabla. Como podemos ver, la primera fila ya está prellenada. El primer aspecto a tomar en cuenta es la forma de presentación. El poema se presenta en verso y el cuento en prosa. Gaby, estoy de acuerdo en la columna del cuento, pero no en la del poema. Me parece que está incompleta. No te preocupes, Juan Carlos, ya llegaremos a ella y si es necesario la complementamos. ¿Te parece? Muy bien. Ahora vayamos a la segunda fila. ¿Me ayudas a leerla? Y considerando lo que sabes, ¿harías una propuesta de qué incluir? Claro que sí. Bueno, en casa, por favor, no me dejen solo. Vayan llenando la tabla junto con nosotros. Y entonces dice así. El siguiente aspecto a revisar es la estructura. Y si hablamos del cuento... Ah, ya sé. La estructura que tiene es inicio, desarrollo y fin. Muy bien, Juan Carlos. ¿Están de acuerdo en casa? Si es así, escríbanlo en la tabla. Ahora, ¿recuerdas en qué consiste cada parte de la estructura? Sí, claro que sí, Gaby. En el inicio se presenta la anécdota, es decir, de qué trata el cuento. En el desarrollo sucede la historia gracias al narrador, a los diálogos y a las acciones de los personajes. Y en el final concluye. Este puede ser cerrado cuando es dado por el autor o abierto, como en el video, donde no sabemos quién le pondrá el cascabel al gato y si la propuesta de solución funcionará. Así que, ¿qué da la imaginación del lector? Lo recuerdas muy bien, Juan Carlos. Ahora, ¿harías lo mismo con la siguiente fila? Claro que sí, Gaby. A ver, veamos. Entonces, el siguiente aspecto a revisar es la representación de ideas o sentimientos. De este aspecto, diría que en el cuento se realiza a través de lo dicho por el narrador y de los diálogos de los personajes. ¿No, niñas y niños? ¿Estoy en lo correcto? Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo. Las ideas o sentimientos se presentan tal como dices, así que si en casa respondieron como Juan Carlos, están en lo correcto. ¿Continúas, por favor, con la siguiente fila? Claro que sí, Gaby. Por supuesto. A ver, veamos, niños. Bueno, dice, en cuanto al aspecto de la presentación de personajes, me parece que serían los personajes, el narrador con sus discursos y, bueno, generalmente esto, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. El narrador es un elemento muy importante en el cuento para dotar al lector de información valiosa. Ahora, ¿me ayudas con la última fila? Claro que sí. Listísimo. Dice así, la última fila trata el aspecto de los recursos literarios. Hasta donde recuerdo, se pueden hacer uso de diferentes figuras retóricas o literarias. ¿No, niñas y niños? ¿Estoy bien? ¿Sí? Muy bien, Juan Carlos. Pues ya tenemos la columna del cuento completa. En casa, si tienen diferencias con las propuestas de Juan Carlos, conversen si es posible con su profesor y compañeros y también con los adultos en casa para resolver sus dudas. Ahora, vamos a la lectura de poemas. ¿Te parece bien? Más que bien. Para empezar, tampoco leeremos aquí en el foro. Veremos el video Oda al albañil tranquilo de Pablo Neruda y también leído por actores de la Compañía Nacional de Teatro. Juan Carlos, niños y niñas en casa, presten mucha atención y tomen nota para que al final, con los resultados de nuestras lecturas, llenemos la columna del poema. Muy bien. El albañil dispuso los ladrillos. Mezcló la cal, trabajó con arena, sin prisa, sin palabras. Hizo sus movimientos alzando la escalera, nivelando el cemento, hombros redondos, cejas sobre unos ojos serios. Pausado iba y venía en su trabajo y de su mano la materia crecía. La cal cubrió los muros, una columna elevó su linaje. Los techos impidieron la furia del sol exasperado. De un lado a otro iba con tranquilas manos el albañil moviendo materiales. Y al fin de semana, las columnas, el arco, hijos de cal, arena, sabiduría y manos, inauguraron la sencilla firmeza y la frescura. ¡Ay, qué lección me dio con su trabajo el albañil tranquilo! ¡Ay, Gaby! ¡Qué buenos lectores estamos teniendo el día de hoy! ¿No lo creen? ¿Allá en casita? Y bueno, pues así la verdad es que también se disfruta muchísimo de la poesía. Tienes razón, Juan Carlos. Son lectores de lujo. Y antes de continuar, quiero que observen la estructura del poema. Pueden consultarlo en las páginas 78 y 79 del libro de Quinto Grado. Veamos, Niñas y niños en casa. Juan Carlos, dime, ¿cuál es la forma de presentación del poema? En verso, Gaby. ¿Si es así? Efectivamente, Juan Carlos. ¿Y cómo describirías su estructura? Bueno, el poema está dividido en versos agrupados en estrofas de distinta extensión. Y cómo se presentan las ideas o sentimientos. También me gustaría que me contaras sobre el tema que aborda. Claro que sí, Gaby. Bueno, en cuanto a las ideas, se presentan a partir de la voz del poema. ¿Qué describe el trabajo del albañil? Para mí evoca fuerza, pasión por su quehacer y serenidad. Aunque supongo que eso varía de una persona a otra. Y sobre el tema es su trabajo. Coincido con tu interpretación. En casa, ¿tienen ideas diferentes? Anótenlas. ¿Qué me dices, Juan Carlos, sobre la presentación del personaje? Bueno, la presentación lo presenta la voz que habla, pero de un modo distinto al del narrador. Aquí no tenemos información más precisa sobre el personaje que la que aporta su trabajo, su actitud ante él. Muy bien. Y por último, ¿qué hay sobre los recursos literarios que utilizo? En la primera mitad no noto que los utilice, aunque en la segunda sí identifico el lenguaje figurado. Aunque no sabría explicar qué figuras retóricas o literarias se emplean, la verdad. No te preocupes, Juan Carlos. Profundizaremos en ellas posteriormente y podrás recordar lo que sabes. Aprender cosas nuevas y reconocerlas con mayor facilidad. ¿Te parece ahora si vamos al siguiente texto? Sí, claro que sí. Estoy esperándolo. Bien, pues les voy a leer un poema de Charles Baudelaire. ¡Presten mucha atención! Cada cual con su quimera. Charles Baudelaire. Bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin sendas ni césped, sin un cardo, sin una ortiga, tropecé con muchos hombres que caminaban encorvados. Llevaba cada cual, a cuestas, una quimera enorme, tan pesada como un saco de harina o de carbón, o la mochila de un soldado de infantería romana. Pero el monstruoso animal no era un peso inerte. Envolvía y oprimía, por el contrario, al hombre, con sus músculos elásticos y poderosos. Prendíase con sus dos vastas garras al pecho de su montura y su cabeza, fabulosa, dominaba la frente del hombre, como uno de aquellos cascos horribles con que los guerreros antiguos pretendían aumentar el terror de sus enemigos. Interrogué a uno de aquellos hombres, preguntándole a dónde iban de aquel modo. Me contestó que ni él ni los demás lo sabían, pero que sin duda iban a alguna parte, ya que les impulsaba una necesidad invencible de andar. Observación curiosa, ninguno de aquellos viajeros parecía irritado contra el furioso animal, colgado de su cuello y pegado a su espalda. Hubiérase dicho que lo consideraban como parte de sí mismos. Tantos rostros fatigados y serios, ninguna desesperación mostraban. Bajo la capa esplenética del cielo, hundidos los pies en el polvo de un suelo tan desolado como el cielo mismo, caminaban con la faz resignada de los condenados a esperar siempre. Y el cortejo pasó junto a mí y se hundió en la atmósfera del horizonte por el lugar donde la superficie redondeada del planeta se esquiva a la curiosidad del mirar humano. Me obstiné unos instantes en querer penetrar el misterio. Más pronto, la irresistible indiferencia se dejó caer sobre mí y me quedó más profundamente agobiado que los otros con sus abrumadoras quimeras. Fuente, Baudelaire Charles, Poemas en prosa, Cada cual con su quimera, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Cervantes Virtual, ahí tienen el enlace, y fue recuperado el 3 de mayo del 2021. Identifiquemos ahora los elementos en este poema. Juan Carlos, dime, ¿cuál es su forma de presentación? En casa, síganos y tomen nota. Bueno, es prosa, Gaby. Justo lo que te decía al inicio de la clase, en la tabla faltaba, ¿no? Faltaba decir que hay poemas que se presentan en prosa, ¿no? Cierto, Juan Carlos, y sí, es un poema en prosa. ¿Cómo describirías su estructura? Bueno, el poema está estructurado en párrafos. ¿Y cómo se presentan las ideas o sentimientos? También me gustaría que me contaras sobre el tema que aborda. Bueno, el tema no estoy muy seguro. Me parece una visión, alucinación o sueño. No sé, ¿no? ¿Qué dicen ahí en casita? Ayúdenme, por favor, porque la verdad eso no lo tengo muy claro. Y la idea, pues, tampoco me queda muy clara, porque veo referencias históricas del pasado, como si se tratara de guerreros fantasmas. Y, bueno, en cuanto a los sentimientos, a mí me provoca incertidumbre, desolación, cansancio, sin sentido. No, la verdad, no sé con certeza. En casa, ¿coinciden con Juan Carlos? ¿Se interpretan o les evoca un sentimiento o emoción distinto? Escríbanlo. Luego compartan sus conclusiones con su profesor y familia. Juan Carlos, ¿qué me dices sobre la presentación del personaje? Bueno, lo mismo que en el poema anterior. Los presenta la voz que habla y como genéricos, ¿no? Es decir, no hay elementos que me permitan identificarlos entre sí. Lo relevante de ellos es que los provoca, lo que provoca esa voz, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Para terminar, cuéntame sobre los recursos literarios que utiliza. Bueno, como me lo recomendaste, no me enfoqué en figuras literarias o retóricas que sí identifiqué esta vez, pero aquí, a diferencia del otro poema, sí se utiliza el lenguaje figurado casi todo el tiempo. Muy bien, Juan Carlos. Me gustaría que pudiéramos revisar algunos poemas más porque como nuestros estudiantes, si tú lo saben, hay diversas formas de este tipo de texto, pero no nos dará tiempo ya. Ya lo sé, pero ustedes ahí en casita, niñas y niños, pueden revisar otros poemas e identificar las características que hemos trabajado hoy. Esa es una gran idea, Juan Carlos. Ahora, con la información que tenemos, llenemos la columna sobre el poema, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, 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 sí. Pues vamos en orden. Descendente nuevamente, en la primera fila, querías complementar algo, ¿no es así, Juan Carlos? Sí, Gaby, prosa. Muy bien, ya lo vemos escrito ahí. Y ahora, ¿qué me dices de la estructura? Bueno, que es variable y en este caso me iría por cómo se presenta en la página, en versos y estrofas, en párrafos y también como figuras, como en los caligramas que no vimos hoy. Muy bien. ¿Están de acuerdo con Juan Carlos en casa? En realidad, los poemas no tienen una estructura como el resto de los textos. Sin embargo, sí requieren leerse de principio a fin para poder comprenderlos, porque son textos continuos. Y dime, Juan Carlos, ¿cómo se presentan las ideas y sentimientos? A partir de la voz del poema. Juan Carlos, muy, muy bien. Al menos así ha sido en los poemas que revisamos hoy. Sí. ¿Podrías continuar con la presentación de los personajes? Por supuesto, Gaby. Bueno, igual se presentan a partir de la mirada de la voz que habla. Y en los poemas que vimos son muy genéricos. No hay rasgos que nos permitan identificarlos, aunque sé que no siempre es así, porque he leído poemas donde es posible observar características específicas de ellos. ¿No? Y bueno, así que diría algo como esto. A partir del punto de vista de la voz del poema, con más o menos detalles sobre los mismos. Muy bien. Me alegra mucho que consideres otro tipo de poemas que conoces para hacer propuestas para la tabla. En casa, complementen todo lo que consideren necesario. Piensen en todos los poemas que han leído desde preescolar. Y ahora sí, vayamos a la última fila. ¿Qué recursos literarios utiliza el poema? Bueno, coincide con el cuento. Figuras retóricas o literarias. Muy buen trabajo, Juan Carlos. Espero que en casa hayan concluido con nosotras su tabla y plasmado en ella lo que saben. Verifíquenla. Y si es posible, con su profesor, pues realicen esta revisión. Y si desean recordar características del cuento, busquen clases de prácticas anteriores donde se aborde este tipo de texto en el sitio de Aprende en Casa. Consulten la dirección que aparece en pantalla. Sí, muy bien. Y Juan Carlos, en la última, perdón, en la tabla, no se contempla un aspecto relevante de ambos tipos de texto. El tema. ¿Hay temas propios de uno y otro tipo de texto? En realidad, no, Gaby. Tanto los cuentos como los poemas pueden abordar cualquier tema, ¿no? Desde lo más íntimo y personal hasta lo más público y comunitario. Creo que todo depende de lo que el autor, bueno, de uno u otro tipo de texto desee expresar, ¿no? Así es, Juan Carlos. Todo lo humano puede ser tema en ambos tipos de texto. Juan Carlos, hemos llegado al final de la clase. ¿Podrías, por favor, hacer el recuento de lo que vimos hoy? Claro que sí, Gaby. Bueno, el día de hoy identificamos algunas diferencias entre el cuento y el poema. Para el primero, recordamos lo que sabíamos y con ello llenamos la tabla del libro de texto. Y para el poema, leímos dos poemas y utilizamos nuestros hallazgos para complementar la columna correspondiente. Y agregamos a la tabla un elemento más, la estructura. Y las lecturas de hoy estuvieron a cargo de los actores profesionales de la Compañía Nacional de Teatro. Como siempre, claro y preciso. La siguiente semana continuaremos nuestra aventura en este universo de textos poéticos. Espero que en casa estén tan entusiasmados como nosotros. Y, Gaby, estoy segurisísimo que sí. Y, bueno, muchísimas gracias por la clase de hoy y también a ustedes, niñas y niños, por todo el esfuerzo que están haciendo. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Gaby. Gracias, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Encuentra las diferencias, poema y cuento, de lengua materna español de sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Y, Gaby, ¿qué es lo que nos va a hacer para navegar de forma segura? Así que pongan mucha atención. ¿Recuerdas que en otras oportunidades hemos platicado sobre los numerosos peligros que existen en la red? Pues en esta ocasión queremos platicarte sobre algunos de los mecanismos y acciones que podemos llevar a cabo para protegernos de los riesgos en el ciberespacio. Antes que nada, debes saber que existen algunos indicadores de riesgo llamados focos rojos, los cuales nos advierten que nuestro yo digital puede estar corriendo peligro al momento de navegar por Internet. Si al utilizar aplicaciones de mensajería instantánea, videochat, redes sociales o cualquier otra plataforma digital, identificas alguna de las siguientes conductas antisociales, debes permanecer alerta, pues podrías llegar a ser víctima de algún ciberdelito. Por ejemplo, si detectas que algún desconocido se hace pasar por un amigo o familiar tuyo para ganarse tu confianza, o si te pide que le envíes fotos o videos privados a cambio de dinero, ¡mucho ojo! Ya que podrías estar siendo víctima de grooming, que es una palabra usada para señalar el acoso sexual en los medios digitales. De igual manera, si alguna persona llegara a enviarte mensajes o imágenes que te incomodan, o si te amenaza con divulgar tu información privada si no haces lo que te pide, ten mucho cuidado, ya que podrías ser víctima de extorsión sexual. Si alguien utiliza los medios digitales para molestarte, atacarte o agredir a otros cibernautas, debes saber que esta persona está cometiendo un acto de acoso virtual. Una práctica que, como todas las demás mencionadas anteriormente, constituyen faltas y ciberdelitos de suma gravedad. Si te encuentras con alguna de estas prácticas dañinas o conductas antisociales, o si llegaras a ser víctima de alguna de ellas, es importante que sepas que no estás solo. Y que existen diversas acciones y mecanismos para denunciar. Primeramente, como ya lo sabes, debes de acercarte a un adulto de confianza, como mamá o papá. Son ellos quienes mejor sabrán apoyarte y orientarte en estos casos. Así mismo, para poder reportar cualquier tipo de abuso o ciberdelito, es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones, las cuales son muy importantes para combatir a los ciberdelincuentes y así poder hacer justicia. Es necesario conservar las evidencias digitales que pueden constatar el ciberdelito, ya sean imágenes, videos, conversaciones o publicaciones. Debes guardar la evidencia en un dispositivo de almacenamiento seguro, como puede ser tu computadora, tableta, memoria USB o teléfono celular. Pero eso sí, es indispensable conservar la evidencia sin que haya sido modificada o alterada, así como no realizar ninguna configuración al dispositivo a través del cual se cometió o evidenció la falta, ya que todo esto puede ser requerido posteriormente por la autoridad ministerial correspondiente para investigar el delito. En caso de ser testigo o víctima de un ciberdelito, puedes acudir a la Guardia Cibernética de la Guardia Nacional para Mayor Orientación, llamando al número 088. Ahí, ellos estarán disponibles para ayudarte las 24 horas todos los días del año. También, puedes denunciar en el Centro Nacional de Atención Ciudadana a través del correo Así pues, para navegar de forma segura por el ciberespacio, debes recordar lo siguiente. En caso de un ciberdelito, siempre documenta la evidencia. Guarda la información en un lugar seguro. Alerta a un adulto de confianza. Y llama y reporta a la policía o a la Guardia Cibernética. Esperamos que la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. ¡Cuídate! Hasta la próxima, chicas y chicos. ¡Adiós! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. AprendenCasa.cep.gob.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!